¡Alerta, muyallos! ¡Alerta! ¡Oh, Dios mío! Digo, venga, vamos a Isla Pena Que hay mucho que hacer allí Y... Y nos damos un poco de alegría a la vida Que todavía tenemos trabajo pendiente y tal Y según vengo, en la pantalla esa tan bonita de carga que hay Que ves la isla desde lejos Ves un pedazo de tornado Pero que se veía, vamos, del tamaño de la propia isla Pedazo de tornado Entonces me ha reventado literalmente todo Y... Y nada, pues el parque se ha ido a la mierda Así que ahora tengo que sedar a todos los dinosaurios Y volverlos a meter en sus putas jaulas Es asumiendo que no se me muera ninguno estando fuera Por supuesto he abierto todos los refugios Pero eso no impide... Esto es otro Camarasaurus, madre mía ¡Qué rápidos han estado los Camarasaurus ninja! El Metriagantosaurus lo ha reventado la Indominus A este lo ha reventado la Indominus Aquí está la Indominus Así que hay que hacer otro Deinonypus y otro Metriagantosaurus Lo cual me ayuda a recordar esta mierda Aquí el problema es la electricidad entonces A ver... Deinonypus Y... Voy a hacerme Triagantosaurus En vez de hacer algo más gordo Porque esta jaula es chiquitita Voy a hacerlo con el patrón vivaz A ver qué le da A ver qué ocurre A ver qué pasa Tenía un más 60, ¿no? Vamos a hacerlo ahí espectacular Genial De puta madre Al menos tres estrellas Me ponen las metas bajas Me hace falta ahora mismo Me hace falta Así que aquí tengo otro Ceratosaurus De comida para la Indominus Mira, así entre que la traen y no No está esto vacío Sigo teniendo un dinosaurio fuera de control Vale, otro Camarasaurus Me cago en la leche ¿Cómo han escapado tantos? Ah, es que todavía... ¿Cómo han...? Eso no lo ha roto uno de ellos Esto se ha roto después Porque la que había rotado era esta de aquí Hostia que se han roto Esto es que hay alguno de ellos que está descontrolado por algo, ¿eh? Aquí hay alguien que me está rompiendo las cosas Bueno, este coche está perdidísimo Bueno, claro, este se ha quedado súper incómodo porque está solo A ver dónde encuentras un hueco ahora para ponerlo Otro Amarasaurus, venga Deinonicus A Deinoniculandia Aquí estos ya se matarán El Indominus sabe tirar al Metricantosaurus Y está a noventa y pico de salud, tío Bueno, ya no hay dinosaurios Sueltos Hostia, pues sí, sí que los hay ¿Qué es? ¿Otro Camarasaurus? No, otro Deinonicus Que como es el primero que ha llegado al sitio Está solito Me cago en la puta Pues nada, a tiros ¿Cómo ha salido de ahí? Si no está roto de cerca De puta madre Habrá saltado por encima de la puerta Voy a visitar Lo que sí es una mierda es que haya un límite De tres Helicópteros, tío De transporte Eso te limita muchísimo No tengo nada más que transportar Hasta que no consiguen sedarme a este Voy a soltar a este Para que no se me incomoden Los que todavía están dentro Esto podría pegarlo La verdad, una pared con la otra Un cadáver ahí Probablemente Se lo comerán antes de Se lo comerán el Indominus Antes de que lo vengan a recoger A ver el Metracantosaurus vivaz Se va a ver como el culo aquí Pero Parece bastante guay ¿No? En negros y amarillos quizás No me deja girar la cámara Imagínelo por los árboles Pero sí, desde luego parece molón Ahora me deja Hostia, qué guapo Me gusta Me gusta ¿Cómo que beneficios por minuto? ¿Cómo vamos a tener beneficios por minuto? ¿Tú estás viendo qué parque tenemos? Pues nada, ya hemos subido a las tres estrellas Crisis evitada, chicos De evitado una mierda, ¿sabes? Verás las demandas que me vienen La semana que viene Este coche se ha perdido aquí para siempre Será verdad eso de que nunca te rindes Necesitamos más gente como tú Venga, muévete un poquito, anda ¿Quién se ha muerto ahora? Ese está atacando a la valla ¿Por qué están tan incómodos? O sea, es que están atrapados Y ese Montosaurus está fuera Y ese también está fuera A la madre que los parió Pues este capítulo va a ser El grindeo puro y duro No va a ser fácil Porque esta isla es una mierda Como ella sola Y cualquier cosa que haya que hacer En este punto recinto Los coches se pierden Y no saben cómo Cómo ir por el bosque Dios, si es que es eso No se puede ir A lo mejor yendo marcha atrás No me importa Aquí me parás Si es que es eso Se pierden los coches Y si te metes un dinosaurio en medio Pues ya ha pagado Vámonos Voy a sacarlo para acá Y yo qué sé, tío Que haga lo que pueda Solicitud de recogida De activo Recogiendo activo Obteniendo activo Tú ves esto, tío Qué cojones es esto Qué mierda de mapa es este Pues yo sigo yendo hostias Míralo Pues nada Los Camarasaurus Que les ha dado por Por escaparse ahora todos No tengo ni la menor idea De cuál es el puto problema De los Camarasaurus Ni la menor idea No sé por qué Se están escapando ahora todos A lo mejor tengo que empezar A quitar árboles A pesar de que quieren Bosque, bosque, bosque Porque no se puede Andar por este sitio Pues empezamos a quitar árboles Entrega completada ¿Dónde hay un muerto? Madre mía Qué caos Ahí hay un muerto Un Chasmosaurus Vamos a recoger el activo A ver Vamos a obtener el activo Recibida solicitud de recogida de activo Creo que antes se estaba poniendo Más árboles todavía ¿Sabes? Como si hiciera falta Entonces voy a intentar poner Aunque sea un camino La puerta No, la puerta estaba Aquí La comodidad va subiendo Pues ya veremos Si se consigue mantener Pues por lo menos Partimos esto por la mitad ¿Sabéis? Se ha presentado Una oportunidad ¿Qué dinosaurio sigue suelto? Un Deinonikus ¿Por qué coño Hay un Deinonikus suelto? Y lo que es más importante ¿Cómo coño Hay un Deinonikus suelto? Esto está cerrado Todo ¿Qué pasa? ¿Está la puerta abierta ¿O qué? Pues nada Los camarasaurus Siguen dando hostias Hasta que no se calmen No van a dejar de dar hostias Reabastecimiento en camino Aquí no había ninguno Ni por aquí hay ninguno Ni por aquí queda ninguno Nada, nada, nada Nada, nada Le subió la comodidad Lo suficiente Para que lo durmiéramos Ahora el asunto es eso Ya les está subiendo A todos la comodidad Pero claro Ahora el asunto es Que no la líen Hasta que no Hasta que no se recupere Su nivel Y si se escapan Vuelta a empezar Vale De aquí creo que voy a prescindir De esto Y voy a hacer otra cosa Un hotel o algo Estos sitios ya no Aquí no pintan nada Tío Transporte en proceso Transporte en proceso Ah, vale Vale, iba a decir Espera No tengo una subestación ahí No Es un centro De protección contra tormentas Y ahí arriba Tengo una subestación Pero es chiquitita Pues directamente ya Conectamos toda la zona A lo mejor de hecho Puedo aprovechar un poco Quitarle a este cercado Esta zona tan horrible De curva Sigo oyendo los golpes Que dan los putos Camarasaurus Tío Ahí he quitado el cable En vez de quitar el ¿Quién coño está dando golpes? No es ninguno de estos Es este gilipollas Vale, porque no tiene bosque Ni pradera ¿Eso es que está atrapado o qué? Sí, pero los demás Sí que se están reponiendo Vale Subyugadlo Y vosotros Arreglad esta mierda Hostia Fijaos como hemos subido De golpe de puntos El segundo hotel Era La pieza clave Ahora la gente Querrá comer y beber en él Y hacer otras cosas Que no nos incumben El verdadero problema Es que no podemos Conectarlo con la red de transporte ¿Quién está enfermo? Uno de estos Aquí No hay problema Tarea recibida Restableces Por si las moscas Así te pasas suficiente tiempo Ahí para comprobar Que no haya Pegado nada a nadie Vale Hay una mierda De camino Que hemos hecho aquí La verdad Aceptar ese contrato Fue la decisión correcta Lo has demostrado Gracias ¿Qué contrato? Yo no he sido Vale Tienda de ropa Estoy bastante seguro De que la podría encajar aquí Ese golpe Lo hemos oído todos ¿Verdad? A lo mejor no Sí Sí, sí Lo hemos oído todos Ese gilipollas Confirmando tarea Tengo por ahí Un par de cámaras A brux Que están atrapados Porque los demás Están bien Los demás Están de puta madre De hecho Están bien De bosque Y de pradera Bueno Pensaba conducirlo Personalmente Pero Tampoco hay mucho Que hacer Ahora gestiono las Epa No Espérate Que la entrada Es ahora Por el otro lado Ahora gestiono Las tiendas Y tan nuevas Que acabo de meter A lo mejor Meter girosferas En los celatopsidos Es una buena opción El tránsito ha comenzado No estaba aquí ¿La cerca rota? Ah, sí Efectivamente Respondiendo para la reparación Pero esta no me da la opción De darle, ¿no? ¿O qué? Esto es quitar árboles ¿Dónde era un dinosaurio suelto? ¿Y por qué es un Deinonychus? El Indominus La puta madre Que la parió ¿Pero por qué? ¿Por qué se ha escapado? Se ha vuelto a atascar En el árbol Y ha decidido que Oh, Dios mío Estoy perdida Me voy a morir aquí Recibida solicitud Para una reparación Comida desde luego Que tiene En camino para recoger El activo No nos entretengamos en los detalles Si tenemos todo en cuenta Se trata de un buen contrato El activo ha sido recogido Transporte completado El contrato más fácil de mi vida En realidad no Los más fáciles Son los que están cumplidos Antes de aceptarlos De aceptarlos ¿Sabéis qué es lo que más me jode La Indominus? Que la hija de puta Cuando está suelta Está súper cómoda Y súper feliz Pero los nuevos edificios Pero los nuevos edificios Parecen ser un éxito Tú, espérate Antes de que vuelvas del todo Aceptando solicitud de reabastecimiento De hecho, eso no sé Por qué está dañado ¿Sabéis qué es lo que más me jode Este es el cabrón Que la va a volver a liar Porque no le está subiendo Lo bastante rápido De la comodidad Y está viniendo derechito Hacia la cerca Ya está Ya estás cómodo ¡Eh! Date la vuelta Date la vuelta Bueno, pueden mirar Pero no toques No toques Que no conocemos ya Venga Joder, colega Porque ya una vez Han fijado lo que van a hacer Les come la polla Todo lo demás Bueno, le ha dado un golpe Y nada más Voy a mandar a alguien A hacerse la ruta aquí Para tener ya uno dentro Por si dan moscas Eso me gusta a mí Me di a vuelta Y a tomar por culo ¿Y tú qué? La puta Hacemos cosas por muchos motivos A veces por motivos Que nosotros mismos No entendemos Pero si lo que buscas Son logros No hallarás más En Isla Pena ¡Uh! Ya me han dado la cinco Las cinco estrellas Davuten Ha sido más rápido De lo que pensaba Todo un ejemplo De cómo se hace De libro Buen trabajo Creo que ya estamos Empezando a entendernos Bueno Lo que pasa es que ahora Me faltan Estos edificios Pero bueno No me hacen falta Tampoco realmente Pues en fin No voy a perder más El tiempo aquí Me voy a ir derecho A Sorna Y así Aprovechamos el capítulo Viendo Los últimos desbloqueos Porque aquí Ya Está todo el pescado vendido Francamente Me importa poco Que ahora mismo Tenga un centro menos De investigación Y de fósiles Y de tal y cual Porque no los necesito ya ¿Para qué quiero tener Más centros de Más equipos De investigación Y de excavaciones Y demás Y ya no tengo nada Que investigar Ni que excavar Ni que nada Vale Ahora me tengo que acordar De cómo mierda Este parque Vale Me acuerdo Más o menos Lo que no me acuerdo Era dónde coño Estaba el problema Aquí A la hora De sacar Las estrellas Añadiendo a la lista Porque aquí Sí que tenemos Hoteles a tope La capacidad No es un problema Epa ¿Dónde hay un muerto? Aquí un Dilophosaurus Ay madre mía Entonces aquí a lo mejor Lo que podemos hacer Hombre Es que mejorar La puntuación De dinosaurios No creo que vaya a ser Lo más necesario Aquí teníamos Anquilosaurios Pueden aguantar Una cosa más De socializar Voy a soltar Este arcoornito Mimus Que tengo aquí Aquí tenía algo Un Mahungasaurus Está esperando A ser liberado Lo puedo soltar Contra la Indominus Y ahora Indoraptor Ay mierda Esa es difícil aquí No me gusta Cuando se va la luz No, a mí tampoco No te creas Que me hace mucha ilusión Si te han dicho Otra cosa Te han mentido Ok Entonces tenemos Una puntuación De instalación Ligeramente deficiente Aquí nadie Me va a sabotear De momento El transporte Es lo que va En la puta mierda Así que hay que ver Por eso en los puntos Más de dolor Aquí Aquí me piden Transporte Tío Sí En este mapa Realmente no entiendo Qué pollas Pasa con el transporte Porque en los sitios Que están al lado De las estaciones Me piden transporte Eso no No lo entiendo Ni creo que lo vaya a entender En la puta vida No lo entiendo No sé si estará bugueado O qué hostias Aquí he intentado Meter otro Pero no me han dejado Nunca Pero puedo hacer lo mismo Empezar a quitar edificios Que ya no me sirven Y Y que le den por culo ¿Sabes? Vale Central eléctrica Mediana Uno Porque obviamente Ya sabéis que en cuanto Te dan una misión De evita apagones Vienen todos Los apagones ¡Chau! Que a ver Este parque Tampoco es el parque Más antiapagones Que tenemos Por no decir Que es el menos Bueno No te he hecho Porque estoy haciendo esto Porque He llegado a la conclusión De que la única solución Para esta situación Es tirar el parque al suelo Reventarlo entero 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 Y hacer parque nuevo Y la verdad Es que me apetece Tengo ganas Voy a aguantar Un momentito más A ver si por lo que sea Por ciencia infusa Cuando las cosas van mal ¿A quién acuden primero? ¿Lo has adivinado? Pues considera este contrato Como parte de nuestra preparación Vamos a ver si por lo que sea En estos últimos días Sube nuestra puntuación Si no voy a tirar El parque entero También podría tirar Este sector Esto está súper mal optimizado Y encajar otro hotel Pero es que el hotel Ya no es el problema El problema es el transporte Entonces estoy pensando En tirar el parque Así que los alosaurus Se van a matar al final Me alegro de que Ya han peleado antes Pero no se han matado Me alegro de que se maten Antes de escaparse A ver cuál gana Por cierto Hay una cosita Estaba aquí Aquí Esto lo he descubierto Ya por fin Ya me ha costado Aquí está El exacto grupo De cuáles pueden llevar Cuáles pueden tener compañeros Y cuáles no Por cierto Vamos a ver cómo Estas están Parabéns Pero como estos son Tan delgaditos La animación Esa queda fatal Entre ellos Así que nada Pues eso Un dato más A tener en cuenta Obteniendo activo Pues Lo que no sé Y es por la razón Por la que no me he empezado A tirar el parque Ya Hay que hacer con los dinosaurios Tío Tenemos muchísimos dinosaurios En este parque Los 71 dinosaurios Tío ¿Qué hago con ellos? ¿Qué hago con ellos? Puntuación de transporte Es abismal De mala Y sin embargo Y sin embargo Es un parque Que tiene una red De monorail Cojonuda Y Simplemente pues nada En los edificios Les da por decir Que es fatal En este lo entiendo En todos los demás O sea que aquí Por ejemplo Te digan Que el transporte Está fatal Es una cosa Que no No comprenderé Nunca Así que lo que haré Será Hacer un parque Mucho más Consolidado Mucho más pequeño Si no Puedo probar Una cosa Uff Centra eléctrica Grande Que es la lejana ¿No? Ah Pero es esta otra Esta no suele dar fallos Qué curioso Voy a probar una cosa Voy a cerrar el parque Porque hay una cosa Que yo he estado observando En los otros parques Y es que cuando hay mucha peña A veces Se quejan De lo que sea Y luego cuando reabres el parque Y entra la gente Vamos a ir mirando A ver cuál la peña Desaparece O cuando se piran O qué Y cuando van Volviendo a entrar En el parque Pues entonces Se soluciona El asunto A veces En plan de Menos gente Llegan a A lo bueno Antes de Ponerse tiquismiquis Con lo malo Cerra el parque Tío ¿Qué coño haces aquí? Fuera Se te da bien Resolver problemas Es una habilidad valiosa Sobre todo por aquí Están petados de capacidad Estas tormentas Podrían dar a los dinosaurios Cierto alivio instintivo A mí En algunos sitios Las tormentas Me ponen nerviosa Bueno pues nada Cerrar el parque Pero la gente sigue entrando O la gente sigue por aquí Yo abro los refugios igual ¿Qué dinosaurio se me ha muerto? Hostia Tengo ahí ese dormido Vamos a desplazar al dormido Que se nos va a morir Aquí como un Como un tontarra Aquí hay un cadáver Ahí La central eléctrica mediana Va a sufrir un apagón Confirmado Mandamos un equipo de guardas El que está volviendo a la base Viene desde arriba Vale Ya va a recibir ese Reparación Traslado de activo Va Tenemos una nueva oferta A la que deberías Echar un vistazo No me gusta Cuando se va la luz Transporte en proceso Bueno ya casi no hay visitantes Parece que una buena forma De vaciar el parque De visitantes Cerrar los refugios No pero mira Ahora si están saliendo Mira la puntuación De instalación Está subiendo ¿Qué cojones tío? A ver Que apalma de un brachiosaurus Pero esto todavía está incómodo Sí Ahora mira Puntuación de cuatro estrellas ¿Qué pasa? ¿De pronto la gente opina bien Del transporte o qué? No 10% La buena puta Creía que esta sería Mi salvación Pero fíjate Estamos en la estrella y media ¿Cómo se pueden quejar De transporte? Que no No lo voy a entender jamás Nos dirigimos al alimentador Fijando tarea adicional Añadiendo tarea Bueno De momento la cosa va bien Se ha completado la entrega Centro de investigación Centro de fósiles El de expediciones lo quité ¿No? Estaba aquí Lo quité para poner esta mierda Podría quitar el de fósiles también La verdad En un centro científico A ver si nos da reputación O algo Yo que sé Tío Puedo quitar esto Puedo poner otro hotel Lo que pasa es que aquí Creo que no cabe otro Se pueden poner más centros de seguridad Y de tal Qué curioso Cobertura de tormentas Tenemos un huevo O la cobertura contra tormentas En el parque Aquí llega a tocar A esto no En general es excelente Alguna cosita Que no está del todo protegida Pero En general es de puta madre Aquí no me cabe uno ¿No? Pues sí Sí, sí Lo que no le llega a esta Es energía Aquí no la puedo encajar Qué pena Pero pudiendo encajar una aquí Lo que no le llega a esta Voy a dar este contrato por cerrado Excelente Estaba estropeado algo por aquí ¿Y el indómenos se está escapando? ¿Quién se está escapando? El aerosaurus Digo, el aerosaurus El aerosaurus El aerosaurus Incómodos por población A lo mejor El El último El último Arqueornitonimus Que solté Por la misión Fue uno de más Hacia el alimentador A ver ¿Dónde está el enfermo? ¿Dónde está el enfermo? Ahí está Confirmando tarea Ups, he perdido el coche Ah, que se ha ido a reparar por dentro Me cago en su puta vida ¿Por qué no reparas por fuera? Vamos a empezar por ahí Vamos a empezar por ahí Ya lo hago yo Hostia, espérate Que encima el indómenos está delante Ahora, ciérrate puerta No te presitas Un salto Vamos, písale Gas, gas, gas Vamos, vamos Vamos, vamos Habéis visto Qué precisión en el manejo del volante Creo que me voy a desviar primero a la central eléctrica Madre Anda, mira Espera, ese no lo tenía ya Ah, no, no Claro que no lo tenía Me cago en la puta No puedes haber fallado ese tío Es un jodido diplodocus No puedes no darle a un diplodocus Claro, ahora tenemos el problema Es que el otro está detrás de este Espera, espera ¿Cuál es la intención? Tú Tú te llevas uno de gratis Joder, colega De verdad Os vais a esconder Ahí estás, maldito Mírale, cómo se pone en medio el otro Su puta madre Estamos protectores, ¿o qué? Si es por su bien, joder Mierda Mierda, alguien más se ha puesto enfermo ¿Dónde? A tomar por culo del parque Pues nada, tú encárgate de eso Ya mandamos a otro Vale, hay dos muertos Puede que los anquilosaurus Que se me ha olvidado Vale, solo hay un muerto ahora Estarán por aquí Estarán por aquí Habrá sido la losaurus o algo No sé Pero bueno, a lo que yo iba En realidad lo que quiero hacer Es dormir a un Arqueornitomimus No hay problema Ahí están No hay problema ¿Dónde hay una cerca rota y por qué? ¿Aquí? Ah, que hay un tercer anquilosaurus La madre que me parió Confirmado Ya decía yo A mí no me parecía que esa verja Estuviera rota Antes Recibida solicitud Para una reparación De hecho, espérate Dejamos el coche Si va a atacar a alguien Hay logro De hacer foto en herbívoro Mientras se ataca Ya que hay crisis Sabes, hay que sacarle beneficio Desaceros del cadáver Y aquí había otro Vendemos ese Galimimus Abrimos este refugio Bueno, lo cerramos O lo que sea que se hace con él ¡Ya está! ¡Lo logré! ¡Uf! Y lo he conseguido cerrando el parque A tu máximo nivel He observado este viaje Tu viaje Con cierta curiosidad Porque esto ya lo he visto antes Perdona si me muestro escéptico De cara al futuro Porque el caos También te está observando ¡Ay, mamá! ¡Pues, hola! Completado Qué bonito y conmovedor Vale, qué es lo que he desbloqueado Por llevar esta isla a tope El patrón de selva El último patrón que me faltaba Y alguna investigación genética, ¿no? Todo estaba completado Sé que tendrás cosas que hacer Pero esta oportunidad es demasiado Calla Vale, pues ahora solo queda Lo más divertido Disculpadme El ébola no perdona Tengo medio parque ahí sin electricidad Imagino que desde que puse Ah, no Es que ahí hay una Voy a decir Imagino que desde que puse La estación de protección contra tormentas No, es que tengo eso Ahí moribundo Y he pasado de su culo Había que recoger Aquí Los zapatosauros Pobre zapatosauros Como hice un montón de ellos de golpe Porque son sociables y tal y cual Pues ha habido el golpe de mortalidad Y si tengo tantas cosas que reabastecer Imagino que es el recorrido de aquí Ah, pues no Serán los de arriba Espérate Vamos hacia el alimentador Confirmando tarea Vale Pues Completado, chicos Ya tenemos todas las islas Si no me equivoco Al A cinco estrellas Vale, la comodidad de estos Se está subiendo ya Espero que no lleguen a darme problemas Mira, a este lo dormí Preventivamente Y fue una idea más que buena Vale, ahora sí Hay que reabastecer esta zona No tengo ningún equipo de guardas Disponible ahora mismo Y Y poco más que hacer, pues Aquí La puntuación de transporte Sigue siendo abismal De malo Pero eso no es lo que importa Reabriré el parque Que fluya el euro Que fluya el dólar Que fluya el dinero Y Ahora lo que nos queda Es la parte divertida del juego Lo tenemos todo Hemos desbloqueado absolutamente Todo lo que hay en el juego Y ahora lo que voy a hacer Es irme a Isla A Isla Nublar A liar la parda Con el Con el modo sandbox Tengo unas ganas De hacer cosas locas Que no las creéis Además De algunas ideas Uy, perdonadme Además de algunas ideas Que he estado barajando También he estado Me he topado con algunos vídeos Bastante graciosetes De cosas locas Que está haciendo la peña Con Con los parques Y me han dado ideas Me han dado ganas también A mí de De hacer algunas barrabasadas Con el jueguete Así que Eso es lo que haré Mira Estaba buscando este coche Precisamente Aceptando solicitud De reabastecimiento Por cierto Aprovecharé Entonces Para contaros La gran cantidad De novedades Que van a meterle al juego Porque ya Se ha anunciado El tema De las siguientes Expansiones El siguiente Contenido descargable Que van a sacar Va a ser también gratuito Igual que lo fue El pack de Mundo perdido Y Y ya han anunciado Que durante al menos El primer año Está confirmado El soporte De contenido extra Del juego De van a seguir Metiendo más Actualizaciones A lo largo De De al menos Este primer año Y Y la verdad Es que a mí Me parece muy de puta madre Ahí Estoy un poco Con el hype A ver Esto le hace falta Que le den Y me imagino Que por aquí No Por aquí va bien La cosa Entonces Es principalmente Aquella Tú que estás libre Vente a ayudar Anda Si no aquí no se termina Y eso Pues aparte De las barrabasadas Que haremos En los capítulos Adicionales Que voy a hacer De contenido descargable Digo de contenido descargable Ya me estoy liando De Isla Nublar Del Sandbox Que ya veremos Las que hacemos Porque cuando empiece Y empiece a Darle rienda suelta A mis ideas locas Me empezaréis a sugerir Ideas mal locas Y ya veremos Lo que pasa con ello Y nada Iremos comentando También las cosas Que se vayan sabiendo De DLC Cuando ya vayan Metiendo contenido Le iremos mostrando El día 28 Que a estas alturas De que veáis el vídeo Puede que sea hoy mismo Y puede por lo tanto Que ya haya ocurrido Iba a haber un streaming De los desarrolladores Del juego De Frontier Que iban a mostrar Algunas de las cosas Que iban a estar metiendo En el próximo parche Han fixiado Varios bugs Han estado arreglando Algunos sistemas Del juego Que resultaban Menos interesantes Para los jugadores Y tal Y simplificar Algunos temas Así que Pues eso ya Lo iremos comentando Vale Y eso es todo Por hoy Ya que hemos completado Esta isla Pues solo nos queda Hacer el subnormal Con la de nublar Con el modo sandbox Así que Espero que os lo hayáis Pasado bien Con esta serie base Ahora lo que nos queda Es desbarrar Fuertemente Con el contenido Y con el motor Del juego Y nos veremos Para ello En el próximo episodio De Jurassic World Evolution Hasta entonces Chao